Un artefacto explotó esta madrugada en la celda 1 del sector 1 del penal de Ciudad Barrios en el departamento de San Miguel. La dirección de centros penales confirmó que al menos dos reos resultaron con lesiones leves tras el hecho y que se encuentran en condiciones estables. Los lesionados son Marlon, Vladimir, Erazo y Wilfredo Tejada. Las autoridades realizan a esta hora una investigación sobre el hecho y la unidad de mantenimiento del orden se hizo presente para una revisión completa de la cárcel. Hasta el momento hay cinco pandilleros sospechosos de realizar este atentado.